El embajador turco ante la Santa Sede, Ufukulutas, se reunió con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico. El embajador Ulutas presentó sus credenciales ante el Papa. El embajador regaló al Papa cerámicas, azulejos y un libro que escribió sobre el terrorismo. El Papa le regaló al embajador Ulutas una medalla sobre su décimo año de pontificado y una colección de sus principales textos. Durante ese encuentro, el Papa también firmó un libro de honor con este mensaje para los turcos afectados por los recientes terremotos. Al noble pueblo turco en este momento de tanto dolor, le dedico mis pensamientos y mi oración. Queridos hermanos y hermanas, estoy cerca de vosotros y rezo.